¿Qué es el folclore dominicano? Con el homenaje a Lenita Santos, para que todo el mundo pueda verlo. Aquí hay una versión de Caña Brava muy hermosa, a ritmo de Perico, original, con su marimba, su tambora y su guira. Reconocimiento y honor a varias personalidades, como el bienvenido Brent, Luis Calaz también, doña Casandra de Amigón, la misma Lenita Santos, doña Nicolora. Este material tiene la idea de que sirva también como una herramienta de trabajo en el Ministerio de Educación. Va a venir con una guía didáctica que yo también estoy elaborando para proponerle al Ministerio de Cultura.